¡Corección Negri! Yo tengo mi noviecito, pero tiene un gran defecto A donde quiera que vamos, se queda de babosito Cada chica que encontramos, se la queda mirando Y a mí me causa una rabia, que quisiera lastimarlo Nopalito, Nopalito, vente, vente para acá Música Yo tengo mi noviecito, pero tiene un gran defecto A donde quiera que vamos, se queda de babosito Cada chica que encontramos, se la queda mirando Y a mi me causa una rabia, que quisiera lastimarlo Música No palito, no palito, vente, vente para acá 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!